México le ofrece al mundo una gran variedad de tradiciones culturales, ambientales, naturales y arquitectura característica según la región del país que se visite. Como parte del reconocimiento a esta riqueza, se creó el distintivo Pueblos Mágicos. Uno de los 132 pueblos mágicos existentes es Tlaxcotlaxcala, reconocido principalmente por la elaboración de quesos de manera artesanal que emplea a más del 30% de la población económicamente activa. No obstante, la descarga de aguas residuales al río Zahuapan es un problema grave que enfrenta la comunidad al no contar con opciones para una gestión adecuada de estas aguas. Además, el sistema de transporte no responde a las necesidades en materia de sustentabilidad, toda vez que éste todavía depende de combustibles fósiles. Ante esta situación, en el Semiesol se desarrolla el Proyecto 76 que busca crear metodologías de participación comunitaria para que las y los habitantes de la localidad y la industria turística puedan transitar el camino de la sustentabilidad. Pero, ¿de qué van estas metodologías que plantea el Proyecto 76? Primero, se trata de un diagnóstico donde se identifican las necesidades de la comunidad, se estudia qué piensan las personas sobre las energías renovables y el desarrollo sustentable, además de establecer canales de comunicación con los actores locales para lograr una estrecha colaboración y difundir la importancia de estos temas y resolver de manera conjunta los problemas. En segundo lugar, se generan propuestas de tecnologías sustentables adaptadas a la realidad de Tlaxco, como por ejemplo, el acoplamiento de tecnologías solares en la producción de quesos, el tratamiento de aguas residuales con procedimientos solares, la implementación de sistemas de transporte eléctrico y mototaxis y el desarrollo de cabañas sustentables destinadas al turismo. Con este diagnóstico y con las propuestas solares planteadas por este proyecto, se busca mejorar la calidad de vida de las personas de Tlaxco, Tlaxcala, su ambiente y, sobre todo, fomentar la generación de formas de participación en la comunidad para resolver los problemas que enfrentan de manera colectiva.